Sueño con el día en que pueda construir una fundación en torno a la música. Un lugar en el que la gente se encuentre y comparta, donde la gente se descargue, donde se den a conocer sus sentimientos. Un espacio de inspiración que sirva para aliviar cualquier mal, donde la música brinde paz, armonía y tranquilidad. Sueño con el día en que pueda transformar el mundo a través de las melodías. Y la escala musical convierte el alma en algo puro. Porque la música cuando es pura puede hacer del mundo un lugar mejor.